Y yo le aprecio mucho a Javier Tejado, donde maestro en Relaciones Internacionales, maestro en Derecho por la Universidad de Yale, un especialista en todo el tema de comunicaciones, que hoy en su columna de Universal revela los secretos de Ayotzinapa, y por eso le pedí, y te agradezco Javier que me hayas contestado, los secretos de Ayotzinapa. ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes. Joaquín, gracias por la llamada, muy buenas tardes y a sus órdenes. A ver, ¿los secretos de Ayotzinapa, dices, finalmente revelados? Cuéntanos. Pues mira Joaquín, son cinco años, se van a cumplir estas semanas cinco años de lo que acondició el 26 y 27 de septiembre, y la verdad es que estamos más lejos de la verdad legal que en cualquier otro momento. ¿Qué pasó? Y de paso también, pues para darles tranquilidad, certeza a los padres de esos muchachos. Y la información a la que tuve acceso de las declaraciones que vi, de los expedientes, pues es fascinante, y al mismo tiempo es una tragedia. Es inédita porque en miles de focas se muestran desde luego una serie de relaciones del crimen organizado que controlaba prácticamente todo el norte del estado de Guerrero, todo el sur del estado de México. Este, ¿cómo controlaban las policías? ¿Quién le entregaba aquel dinero? ¿Cómo estaban los alcaldes involucrados? Pero también tienes tú, desde luego, temas que no hacen a la luz pública, como el hecho de que uno de los principales, digamos, negocios o, digamos, delitos con los que financiaban la actividad ilícita los grupos criminales de la entidad, era el extraer, el conducir y el llevar uranio a barcos asiáticos que lo llevaban, pues a Asia, con uranio que se utiliza para hacer armas nucleares. Están las carpetas de investigación. Y también, desde luego, pues todas, digamos, las culpas que se apuntan a la Procuraduría del Estado de Guerrero, al entonces gobernador Ángel Aguirre, que le quitaron esa investigación y fue a la Procuraduría de la República. Y, pues bueno, ha tenido tres procuradores, un fiscal, y el caso, pues digamos, está hecho un galimatías públicamente hablando. Así es, pero vamos a ver, esto del uranio me sorprende mucho, porque estás hablando de algo de seguridad nacional mundial. Sí, pues eso aparece en las declaraciones. Estos, digamos, los principales, digamos, los tres ingresos principales de los grupos criminales, según bien han sido en las actas, es, uno, el trasiego de droga, particularmente el de heroína, segundo, es el tema también de la minería ilegal, con énfasis en el uranio, y el tercero es la extorsión incluida a autoridades públicas, a los presos municipales, y a la población en general. O sea, sí, lo que ahí se ve es un Estado, desde hace cinco años, de descomposición total en el norte del Estado de Guerrero. Te apuntas algo que es muy cierto, el enfrentamiento entre guerreros unidos y los rojos, que para mí es central en la desaparición de los estudiantes. Así es, eso es central, este, nunca ha quedado claro, pues bueno, cuántos iban en esos camiones que fueron atacados, también hay algunas declaraciones que vinculan a algunos miembros del equipo de futbolos, a los bispones, pues del juez organizada, en fin, Joaquín, es verdaderamente interesantísimo el caso, pero una tragedia jurídica. Ahora, dime una cosa, ¿contra quién va a actuar? Porque yo tampoco me creo, tú además eres abogado y maestro en Derecho, esto de que vamos a empezar desde cero, pues no pueden empezar de cero, ¿no?, las investigaciones. ¿O sí, Javier? Es correcto, Joaquín, el criterio que, digamos, rige en estos casos, en la tira de non-vigile, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, y aquellos que ya han sido exonerados por, digamos, cero homicidios, ya sean materiales o intelectuales, pues difícilmente puedan ser juzgados. Yo más bien creo que ahora la investigación tendrá que apuntar a las autoridades municipales, estatales e incluso federales, que por acción o omisión, pues permitieron que aconteciera esa serie de crímenes de las que hablan ahí, pero también que no integraron bien los expedientes. Pero tristemente los autores, pues digamos, materiales de esas desapariciones o para algunos homicidios, pues difícilmente podrían enfrentar, a menos que haya, digamos, que les vincule a otros cargos, no necesariamente esta desaparición, y eso porque se apareció, o por lo menos así lo vio un tribunal colegiado, varios casos de tortura que eran los que vinculaban a las pruebas confesionales que hubo. A ver, Javier Tejado, ¿tú entiendes al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas? Él celebra la muerte, entre comillas, de la verdad histórica también, entre comillas, pero a la vez se queja, se enoja y denuncia la liberación y amenaza de los detenidos por esta verdad histórica. No tengo el gusto de conocerle. Yo sí. Sin embargo, el criterio, digamos, que está utilizando es contradictorio y desde luego no es jurídico. Es contradictorio porque, por un lado, festinó hace unos meses la decisión del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que tiraba lo que se llamó la verdad histórica y que creaba la Comisión de la Verdad, que él preside. Entonces, en un momento festina eso. Pero después, ahora ya como subsecretario, cuando empiezan a darse las liberaciones, es muy típico de los jueces. Y eso no hay una contradicción, porque si tú siempre has defendido, pregonado, que la verdad histórica es una falsedad, pues el consejo sería que los que están presos por una historia, digamos, que no es cierta, pues al día de la cárcel. Entonces, sí hay una contradicción entre el discurso de Alejandro Encinas hace unos meses y desde los últimos días. Y es una contradicción que creo que injustamente ha venido atacando a los jueces del Poder Judicial Federal. Ahora, ¿qué autoridades estuvieron involucradas, Javier? Se ha hablado del alcalde de Abarca de Iguala, se ha hablado de la policía de Cocula, la policía misma de Iguala, los padres señalan a los militares que hasta donde está la evidencia no tuvieron nada que ver. En fin, ¿qué autoridades estuvieron involucradas? Mira, porque yo creo que las autoridades sobre las que tendrá que haber una investigación ya está por acción o omisión, son básicamente las policías de Iguala, de Cocula, de municipios, digamos, circundantes, también las policías que había en Ixtapan de la sala del Estado de México, en Metepec, también del Estado de México, según están las declaraciones, desde luego la Procuraduría del Estado de Guerrero, que al no confiar en la investigación y que señalaba que protegía un grupo, se fue atraída por la Procuraduría General de la República, desde luego el papel que jugaba el entonces gobernador Ángel Aguirre, su vínculo con los Abarca, particularmente con la esposa de Abarca, que hay varias declaraciones que los vinculan, y desde luego cómo se investigó y qué hizo esto la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad en los años que fue esta búsqueda de los estudiantes. Y de verdad, para la Fiscalía General de la República, reabrir sus temas es una pesadilla, es una investigación que debió de haberse quedado a nivel estatal, pero justamente en los temas más delicados, como no hay la confianza en las Procuradurías, va a haber presiones para que la PGR las atraiga. Y ahora, para la Fiscalía General de la República, reabrir un caso a cinco años de distancia, con tantos volúmenes jurídicos en entredicho, es verdaderamente una pesadilla, un reinicio de cero, pero aparentemente así tendrá que ser. Ahora, ¿así tendrá que ser o así quieren que sea? No, así tendrá que ser, porque también ya es un orden judicial de que se reinvestigue todo. Entonces, yo creo que algunos, digamos, más de la parte política hay un interés. Desde luego, para la Fiscalía General de la República, eso debe ser un dolor de cabeza. La cantidad, digamos, de tiempo y de recursos que va a tener que destinar en un tema más, y más tan delicado, y para tratar de dar certeza a los padres es brutal. Por lo menos, aquí y mañana, los padres, en un hecho inédito, serán oradores de la máxima tribuna del Congreso de la Unión, pero para la Fiscalía General de la República, eso debe de ser una pesadilla, como lo fue para la PGR. Y justamente tiene que ver con la desarticulación de las Procuradurías y que siempre se la pasan aventando crímenes del orden local a la Federación. Y este será otra vez lo mismo. Esto me recuerda un poco, Javier, hagamos un memoria cuando en tiempo de Vicente Fox, comandantes del ZLN, hablaron en la tribuna de la Cámara de Diputados, ¿recuerdas? Sí, 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 sí. Dime, ¿qué diferendos hubo entre la PGR y la Secretaría de Gobernación en la entonces Procuraduría General de la República y la entonces, aquella Secretaría de Gobernación, en torno a los 43? Pues bueno, lo que también revelan los expedientes y las resoluciones judiciales es que la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal en particular, el CIEM, que también dependía de Gobernación, estaban, digamos, abocados de lleno a localizar con vida a los estudiantes. Y entonces, pues bueno, en la urgencia por hacerlo, pues hay muchos casos de tortura que están documentados, incluso por los médicos legislados de la PGR. Entonces se ve que era una urgencia de despliegue territorial, de vehículos, de personal, básicamente para encontrar los estudiantes, buscaron en mil lugares ellos, de ellos, y era una urgencia por encontrar que desde luego los metros que se utilizaron para tratar de obtener la locación de estos jóvenes, pues no fueron los más ortodoxos y miraron protocolos que me han firmado como el protocolo de Istambul. Y en cambio, la PGR, pues ahí estaba en el integrar de los expedientes para meter a la gente a la casa. Entonces sí se ve que desde la integración, desde la presentación de los detenidos a la PGR, había diferencias entre las autoridades, y luego esto obviamente sostuvo repercusiones en muchos de los expedientes que acabaron siendo declarados por tortura que los vínculos fueron obtenidos indebidamente. Por último, Javier Tejado, del caso de José Luis Abarca y su esposa, cuyos hermanos fueron líderes de Los Rojos, ¿sí? Sí, 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 incluso también vinculados al grupo de los Beltrán Leiva, los hermanos de la esposa de Abarca. Sí, sí. Pues básicamente, Joaquín, pues yo creo que va a seguir la misma suerte que muchos los han liberado, que por las acusaciones de temas, digamos, de la desaparición del estudiante, ser el cerebro intelectual, le habrá dado la orden, pues esos delitos me parece que ya están agarrados de un hilo. En realidad lo que los tiene bajo prisión son los temas, digamos, patrimoniales y financieros, pero también su expediente, pues claramente se va adelgazando a raíz de todos estos hechos que han venido surgiendo y básicamente por lo que está detenido es por temas de orden financiero. Yo, Javier, por último, Javier Tejado, donde coincido contigo, cuando se termine esta investigación, nueva investigación, va a concluir donde tú dices, en el basurero de Cocula, Sí, 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 esos son los indicios que tiene la PGR, también con algunas diferencias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero lo grave del caso, Joaquín, es que está donde concluya, pues aparentemente la justicia que están buscando los padres, que es por un lado que los responsables de la desaparición, pues paguen por ello, pues parece que será difícil, y quienes acabarán pagando por esto, serán autoridades, algunas por, digamos, por producción, o sea, por acción, y otras por promisión, por lo que debieron haber hecho mejor que no hicieron, pero bueno, será un tema de desprezco, profundo, y que seguramente será un dolor para los padres de familia algunos meses, años más, lo que es una tristeza con un tema así de polémico, y que se pueda desaparecer a 43 personas, y a 5 años después, no hayan verdaderamente consecuencias legales claras, y responsables legalmente identificados. Ah, sí, eso es lo más grave. En fin, gracias Javier, ya te dejo porque sé que sales. Gracias, que estás muy bien. Buenas tardes, Javier Tejado, ¿dónde? Maestro en Relaciones Internacionales y maestro en Derecho por la Universidad de Yale, con este, los secretos de Ayotzinapa. Yo coincido con él. Van a terminar, a pesar de lo que digan los expertos del Yale, en el basurero de Cocula.